La verdad, alegría, que recién he hablado con tu compañera, me invadió una angustia un poco rara entre cansancio, alegría, el partido que revertimos, la verdad que en un momento se puso muy difícil, ellos estaban dominándonos, estaban en los dos lados de la cancha, ese espíritu, ese alma que tiene el equipo, que no da ninguna por perdida, y bueno, quiso que nos pusiéramos ahí de vuelta, y bueno, pudiéramos cerrar el viernes partido. Sí, la verdad que en una serie de play-offs hay muy poco tiempo para el error, digamos, creo que nosotros tuvimos mucho de eso, creo que ellos capitalizaron muy bien, tácticamente lo que nosotros estábamos ofreciendo, no pudimos revertirlo, pero bueno, te vuelvo a decir, creo que a lo último, el cierre fue para nosotros, creo que cerramos bien el juego los últimos dos minutos, y eso nos permitió ganar, pero en estas instancias, te vuelvo a decir, es como el partido pasado con Goliwai, digamos, son pequeños detalles en el cierre que te hacen perder las seis. ¿Para la altura se viene ahora? Sí, sí, bueno, como todos los que detenemos, pero obviamente a medida que va avanzando el torneo, los rivales son cada vez más difíciles, no hay tiempo tanto para descansar, así que ahora a recuperarnos el tiempo que podamos y a ya pensar en Rosario. Ah, y no dejar de escapar ni un detalle, no dejaste ni uno, porque le hablaste al árbitro hasta donde pudiste. Igual, es un poco a él le tiró la mania, le perdonamos, pero yo creo que los árbitros también son personas, son humanos. Bueno, mirá, ayer justo estaba viendo un programa de Taze Sport, creo que salió un jugador de la nube a hablar del árbitro. Viste, qué sé yo, no comparto porque el árbitro se puede equivocar y vos nunca vas a perder un partido por un árbitro. Por más equivocación gruesa que tenga, yo no lo considero. Creo que eso de buscar una excusa para mirar para otro lado y no mirar verdaderamente lo que no estás haciendo vos que te hace perder. Así que sí, en Galvez por ahí tuvieron un par de fallos polémicos, pero la verdad que allá no perdimos por 20 por los árbitros. La verdad que nosotros nos jugamos bien, nos dominaron, nos ganaron bien y nos sacaron de la cancha. Gracias. Gracias.